En países de la región, jóvenes LGBTI son sometidos a terapias con la finalidad de modificar su orientación o identidad. Estas terapias son contrarias a la ética, sin fundamento científico, ineficaces y podrían constituir una forma de tortura. La persona bajo tratamiento es internada en una clínica, la mayoría de las veces contra su voluntad y sometida a tratamientos inhumanos y abusos sexuales. La CIDH sigue recibiendo informaciones sobre la existencia de estos centros en el continente. Los testimonios señalan que durante su internación, las víctimas sufrieron abuso verbal, humillación, eran tocadas, abusadas e incluso violadas por el personal de la custodia. Se quedaban en solitario o encadenadas a inodoros, sin comida o mal alimentadas y bebían agua de pozos infestados de insectos y animales muertos. Eran obligadas a vestirse y comportarse como prostitutas y tener relaciones sexuales con otros internos para aprender el comportamiento femenino. Los despiertan con baldes de agua fría u orina y sometidos a terapia de electroshock. Es difícil que las víctimas denuncien estos casos, muchas veces por la implicación de sus familiares o de agentes del Estado, lo que genera miedo de represalias. A menudo no existen mecanismos de protección para quienes denuncian estos crímenes y la tasa de impunidad es alta.